septenario número 18 va del 30 de abril al 6 de mayo del 2023 vamos a activar el oráculo de anclar el cuerpo de luz en la tierra es el descenso pleno de la energía del yo divino al plano terrenal pues el espíritu se continúa en la materia no hay separación hay una integración armónica de tu cuerpo espiritual con tu cuerpo material ábrete a esta sublime comprensión para que te unifiques y vivas aquí en la tierra con la majestad de tu ser espiritual despierto y así puedas gozar de la tierra como un espacio paraíso edénico donde tu espíritu libre se mueve a través de su voluntad en acción vamos a ser acompañados por las configuraciones cósmicas en esta semana donde el sol se ubica en tauro la fuerza de la voluntad para manifestarnos con alegría de ser de vivir trayendo la fortaleza para sostenernos en un espacio mágico de belleza y felicidad la luna la vamos a tener el domingo lunes y martes en virgo meditando pensando reflexionando sobre las emociones que estamos albergando miércoles y jueves en libra buscando el equilibrio emocional y viernes y sábado en escorpio yendo con profunda la pasión a vivir nuestra realidad hermosa que nos corresponde por derecho divino mercurio se encuentra en tauro reflexionando teniendo las estructuras mentales que sostienen con total firmeza la bondad celestial en tu mundo y circunstancias venus en géminis te enseña que la belleza ya está presente en tu vida sólo la tienes que aceptar entender a través del proceso de asimilación de tu existencia martes en cáncer vamos a regular esas emociones cuando se pongan demasiado intensas negativamente hablando vamos a equilibrar las con un sentimiento profundo de mantenernos en un estado de equilibrio ecuanimidad serenidad para que fluya la quinta esencia divina en tu vehículo de expresión humana júpiter se encuentra en aries en esta renovación desde la raíz de tu existencia vas a encontrar la máxima abundancia es decir que el flujo de la gracia divina siempre te está bendiciendo con todo su poder y su gloria haciéndote un ser pleno abundante exitoso aquí en la tierra saturno en piscis pone una nota alta en tu espiritualidad porque reconoces todo lo vivido como una experiencia ganada a nivel personal que te sublima te eleva a una comprensión superior de tu energía divina para que ahora desde ese divino se manifieste plenamente en la tierra urano está en tauro generando las transformaciones transfiguraciones a través del uso de la voluntad neptuno en piscis es el punto propicio de la espiritualidad donde tú descubres el vínculo personal con la energía universal hay una trascendencia para que esa fuerza de luz de tu cuerpo solar sea la guía maestra que se mueva en tu estructura física plutón en acuario demuestra los cambios profundos vanguardistas únicos que estamos instaurando en este nuevo tiempo planetario en el calendario sagrado maya tenemos que el domingo 30 de abril estamos en un 10 la mat manifestando la luz inconmensurable de nuestro ser lunes primero de mayo estamos en 11 mundo cortando deshaciendo las emociones tóxicas limitantes para abrirnos al flujo de la energía suprema de serenidad paz alegría de vivir el martes estamos en 12 o el vínculo con el amor que te relaciona con todos los seres que te acompañan en la vida miércoles 3 de mayo 13 chuen liberamos esta tres semana del cahuac con la alegría la espontaneidad la naturalidad moviéndonos en la vida como un río que fluye donde no te quedas con nada pero lo gozas todo jueves 4 de mayo comienza la tres semana del 1 ec es la profundización alcanzar el sumo de tu experiencia humana viernes 5 de mayo es el 22 en la luna llena en escorpio es un momento de poderosa fuerza mística que te va a impulsar a encontrar la fuerza para canalizar el cuerpo de luz de tu propio ser superior y traer sus códigos sagrados a la manifestación el sábado 6 de mayo nos vamos a mover con la sabiduría del ish es decir con la asistencia de la naturaleza de la unicidad de la creación poderosa fuerza septenaria que tenemos en esta semana para anclar el cuerpo de luz en la tierra vamos a ser acompañados por un extraordinario oráculo apoyado por las diosas y sus virtudes quien nos comparte virtudes esenciales para que nuestro cuerpo de luz diamantino espiritual se manifieste en la tierra y se sostenga a través de la gracia en todas las formas humanas en pensamiento sentimiento emociones que nos lleven a acciones reales decididas de transformación planetaria vamos pues a recibir primero el apoyo de madre gaya la tierra misma madre gaya desde su corazón diamantino se abre a recibir el cuerpo de luz de cada uno de sus hijos y con ello se intensifica su propio corazón de diamante nos recibe nos recibe nos apoya estamos en sintonía con la nueva vibración planetaria cuando recibimos la conciencia diamantina activando ya el poder y la luz de nuestro ser superior en esa frecuencia en esa frecuencia crística solar que se manifiesta en cada célula de nuestro cuerpo somos la gaia somos el espíritu de madre tierra que ya se vive como una victoria aquí y ahora somos la tierra prometida somos el espacio santo donde la tierra florece ahora recibimos a némesis que es la diosa que nos va a guiar en este anclaje y es la reconciliación del cielo y la tierra de nuestra esencia divina con la esencia humana haya esta unidad esta concatenación porque el espíritu se continúa en la materia porque la materia se sublima en el espíritu pero forman un conjunto inquebrantable de unidad dinámica pues somos espíritu y materia vivimos en la conciencia espiritual pero nos manifestamos en el mundo terrenal la reconciliación de némesis es unirnos equilibrarnos reencontrarnos en acuerdos sagrados con nuestro yo mismo para que brillemos en la tierra con la luz siempre pura y eterna de nuestro espíritu tenemos la compañía de la madre mercedes que como maestra nos viene a corregir por donde está nuestro error que es lo que no nos permite anclar nuestro cuerpo de luz cada vez que entramos en luchas en enojos en ataques en todo eso que no quieres sanar que no quieres olvidar que no quieres perdonar entonces desciende tu vibración a planos muy elementales de energía y desconectas con la fuente de tu energía espiritual te dice madre mercedes utiliza el fuego violeta con su poder liberador para limpiar deshacer y disolver cualquier vínculo negativo destructivo que puede estar en tus creencias en tus pensamientos que puede estar afectando tus sentimientos o puede estar nublando tus emociones límpialas amadísimo fuego violeta acepto tu poder purificador para que limpies y sanes mi universo respira siente el fuego violeta que se sostiene desde el amor de la madre mercedes para que te mantengas en perdón constante liberación y en un estado de iluminación donde tu cuerpo de luz pueda venir a manifestarse en la tierra para que te mantengas aquí en la tierra con la mente clara claridad mental y usa la espada azul de san miguel la espada flamígera que corta quema y y disuelve todo pensamiento limitante para el anclaje de tu cuerpo de luz se requiere que tu mente esté en el mental superior creando y cocreando en plenitud belleza y grandeza así que madre estrella te dice que utilice su poder su espada de luz para que se haya disuelto todo pensamiento limitante y te mantengas puro guardián de tus propios pensamientos le damos la bienvenida al oráculo de los animales de poder que vienen a ayudarnos a sostener aquí en la tierra el anclaje de las frecuencias superiores conciencia diamantina ser superior vamos integrando todos los oráculos que hemos venido trabajando esto es un crescendo en evolución todo está integrado te están capacitando para este tiempo este tiempo glorioso la apertura del máximo la apertura del máxima frecuencia de luz aquí y ahora y viene acelerar evolutivamente nuestras emociones a nivel emocional está el colibrí el colibrí te dice deshazte de las emociones densas limitantes que solamente te quieren ver vibrar en una baja frecuencia yo soy el colibrí que acelera las emociones a nivel sublimes activando la fuerza cuántica de una emoción que es el impulso creativo emocional para que expandas 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 tu ser a su máxima capacidad la emoción es un arte que el colibrí nos enseña a trabajar respiramos y vamos a poner nuestras emociones en nuestro animal de poder en nuestro animal de poder el colibrí el ave más poderosa que nos revoluciona las emociones para que se sostenga nuestro ser de luz aquí en la tierra respíralo y nuestro corazón en el nivel afectivo está el pavo vamos a sentir al pavo por el poder interno vamos a gobernar nuestros sentimientos y en ese poder interno de nuestro amor vamos a decir yo soy el templo del amor radiante yo soy el templo del amor radiante yo soy el templo del amor radiante sostengo el amor en mí sostengo el amor en mí sostengo el amor en mí siente siente la fortaleza del pavo a través de estos decretos de luz a nivel afectivo sientes como eres ese pavo que se llena se infla su pecho rebosa eso es ahora vamos a recibir al animal de poder que va a trabajar con nosotros a nivel mental la mariposa a nivel mental esa mariposa ahora va a traernos el código de la transformación de la metamorfosis las formas antiguas de cómo funcionaba nuestro sistema de creencias que generaban pensamientos tóxicos limitantes eso era una frecuencia donde estábamos encerrados la mariposa nos dice abre 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 tus alas rompe el capullo limitante y ahora extiende tu mente superior permite que tu ser multicolor tu mariposa mental vaya a los espacios creativos constructivos luminosos de tu conexión superior mantente en esta metamorfosis en este cambio constante pues estás conquistando espacios santos de mente creación visión donde sólo tú y nada más que tú puedes explorar ese universo sea una mariposa que ahora se abre liberándose del capullo donde alguna vez estuvo gracias poder de la mariposa por anclarte a nivel mental y generar la metamorfosis más poderosa en mi conciencia y en este divino oráculo la conciencia que libera al matrix al mundo limitante y permite que le den sagrado se manifieste es el humano solar el humano con conciencia diamantina divina de su yo soy de su ser superior en luz ilimitada que se manifiesta se manifiesta se manifiesta en la plenitud de su santo poder gracias y facultades se ancla se ancla se ancla en la tierra trasendo la victoria de la luz aquí y ahora trayendo la victoria de la luz aquí y ahora trayendo la victoria de la luz aquí y ahora siente visualiza como tu yo solar radiante de luz diamantino iridescente cargando cargado de todas las partículas lumínicas solares los átomos vivos de dios entran 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 en la atmósfera de la tierra y separan sobre la madre tierra para que le transfieran a la madre gaya la vida bendita noble y elevada que ya le corresponde por derecho divino nos acompaña en este trabajo de este oráculo de anclaje 10 can primero de mayo tiempo floreciente de nuestra luz ilimitada el dragón de fuego es un dragón que nos trae el impulso sagrado del fuego del fuego solar que nos va a generar los cambios sol luna en tauro unidos padre madre en el impulso renovador y eso es el dragón de fuego que reconecta nuestra energía individual con nuestro ser primordial nuestro ser de luz eterna y ese fuego sagrado desciende 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 para tomar vida y forma en esta dimensión yo soy yo soy yo soy el dragón de fuego que trae su magnificencia de luz a la tierra que trae la magnificencia de la luz a la tierra que trae la magnificencia de la luz a la tierra yo soy yo soy yo soy el fuego sagrado victorioso aquí y ahora respira y siéntelo vamos a traer el principio del espíritu santo que nos dice ser guardián de tu conciencia como madre astrea decía ser guardián de tus pensamientos como madre percés decía ser guardián de tus creaciones ahora ese guardián se establece como un arquetipo enviado por el espíritu santo para que se sostenga tu ser se estabilice en la verticalidad cielo tierra cuando el cielo se ancla en la tierra entonces hay un cúmulo de energía que se expande a nivel horizontal y toda la creación que te acompaña es bendecida visualiza este ejercicio cielo tierra en verticalidad dorada luminosa y en perfecto amor sobre la faz de la tierra estás tú guardián de la luz sosteniendo tu espada flamígera de respeto de congruencia contigo mismo con tu trabajo que has aceptado manifestar en la tierra y desde ese poder luz y gloria el guardián expande 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 la luz hacia todos los confines del planeta tierra y decimos me mantengo centrado en el eje vertical me mantengo centrado en el eje vertical me mantengo centrado en el eje vertical que trae bien y estabilidad a la humanidad que trae bien y estabilidad a la humanidad que trae bien y estabilidad a la humanidad siente como tus pies se conectan con madre gaya y te reconcilias con este esta tierra y las y sabes que es el espacio santo del edén bendito regresas el código de la luz de la vida de la alegría aquí a la tierra y recuerdas que ella es madre gaya un cristal diamante preciosamente facetado y vivicente y sentimos la geometría el lenguaje sagrado de dios viene y se expresa y ahora vemos la vibración celestial diamantina el espíritu divino en su universo vibracional desciende 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 de su vibración pura diamantina y se ancla en la tierra pues es dios mismo el que desciende 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 con toda su corte celestial porque dios diosa es triunfadora aquí y ahora dios diosa es triunfadora aquí y ahora dios diosa es triunfadora aquí y ahora y se instaura la vibración celestial diamantina conformando una red planetaria tremendamente luminosa que hace ver al planeta tierra como un diamante poderosamente encendido y a cada uno de sus hijos e hijas como seres de luz que ya se mueven en la tierra desde su grandeza espiritual respiramos y sentimos este oráculo como habla nuestra conciencia como reactiva los códigos de luz es el libro abierto que las jerarquías espirituales nos están ofreciendo para guiar a la humanidad en este momento de transformación planetaria en la sublime ascensión de traer la belleza celestial del poder de nuestro cuerpo de luz a la tierra para que ésta sea el espacio bendito donde florezca 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 nuestro ser crístico en perfección para mí para ti para todos los seres vivientes que así sea así es hecho está y en perfecto orden divino dejamos anclado todo este poder cósmico y sagrado que está llegando a la tierra este primero de mayo como una gran inyección fotónica de altísima vibración respiramos y decimos KUN KUNAPKU KUN KUNAPKU KUN KUNAPKU si quieres continuar profundizando en la sabiduría de los cinco oráculos de la Venerable Abuela Naquín para consultas personales o ayudar a los demás puedes comunicarte al WhatsApp de HowSpirit recuerda que al adquirir estos oráculos obtendrás gratis un taller de más de cinco horas que te dará una información completa de cómo trabajar con ellos